La Mañana Viva el amor, viva el amor La Mañana, la Buena, la Noche, la Luz, el Apochón Todo nos recuerda que también hay amor Estamos en la sede de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro que está cumpliendo 60 años de ser una insignia de la UAC y hoy tengo el gusto de platicar con algunos de sus integrantes Está conmigo Daniel Vargas, ex integrante de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro Gracias Un placer Y bueno, alguien que lleva ya una larga trayectoria y que todos recordamos porque en las presentaciones de la estudiantina lo vemos brincar por todos lados con una gran alegría Todavía, todavía se puede ¿Cómo? Todavía se puede, Elías Todavía Noé Román Castañeda Olvera, actual integrante de la estudiantina Gracias Gracias a ambos por estar con nosotros ¿Cuál es la historia que han vivido ustedes con el Vaticano directamente con el Papa en turno? Porque ya llevan tres papas Así es Nos cuenta, Doe Pues antes que nada, agradecer el espacio y la oportunidad que el programa nos permite, usted también a hacer esta institución a nuestra estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro que es un orgullo, es un honor en punto de vista para cada persona para cada integrante de representar a esta gran institución Se ha tenido la bendición, se ha tenido la fortuna de que esta agrupación, en la primera vez que se fue en el 2003 de estar cerca de un líder mundial de un personaje que a lo mejor muchos veíamos a través de la tele y te transmitía varias cosas sentimientos, nostalgia, bendición y había algo mágico que a través de un aparato de televisión tú sentías, a pesar de estar en la casa que hasta llegabas a las lágrimas fueras o no católico tú sentías eso de ese ser, ese personaje nunca imaginé en lo personal que primero el estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro estuviéramos en sus instalaciones ahí en el Vaticano llegáramos a acercarnos a él que nos permitieran una foto con este personaje, con este ser y es algo indescriptible que es de las mejores experiencias que tengo en mi vida tenía un mes, 15 días mi hija Paloma de haber nacido y yo llevaba incluso la foto de ella con el pandero, la foto ahí se ve en la foto que tuvimos la oportunidad de sacarnos con él para que la cuidara, la bendiciera y es una experiencia única es de lo mejor que en mi vida y me llevaré para siempre como ser humano y como persona el haber estado al lado de un ser increíble y si se sentía algo mágico al lado de estar del Santo Padre Juan Pablo II era algo, una paz grande, mágica, algo indescriptible y que yo pienso que desde ahí también dio esa bendición, esas palabras para la estudiantina y que se llevaran para siempre que llegamos estos 60 años con su bendición también y esperemos que vengan muchos más con más generaciones que sigan con este acervo cultural, musical dentro de nuestro estado representando a nuestra universidad y que se siga visitando se dé la oportunidad de seguir visitando papas para llevar la música y la representación que se tiene de nuestro estado Daniel, a usted también le tocó vivir esta experiencia experiencia inolvidable fue, el grupo fue muy bendecido porque aunque fuimos los miércoles que son las audiencias papales y bien en la sala Pablo VI esto cabe en, no sé, 15 mil personas está increíble porque cabe mucha gente sin embargo al grupo le dieron un momento especial porque mencionan los grupos de todo el mundo que visitan sin embargo a la estudiantina se le dio oportunidad de cantarle a su santidad y cantarle no desde nuestro lugar sino pasarnos al frente con él entonces en realidad todos estuvimos a dos metros del Padre de Santo Padre a un metro entonces es una experiencia increíble Dios nos bendijo a todos ahí y digo a todos porque como es un grupo universitario o sea, hay diferentes creencias dentro del grupo pues íbamos bastantes no falta quien no creía no falta quien pues no tiene la misma fe a lo mejor del catolicismo de ver al máximo jerarca católico sin embargo, o sea, en el momento y se ven las fotos, las fotos no mienten como pues todos, o sea, nos doblamos todos nos, o sea, sentimos eso que él transmitía porque él transmitía mucha paz y bueno, pues no por nada pues a los pocos años se le santificó o sea, se le hizo santo entonces por eso pues fue una experiencia para todos única y padrísimo ¿Cuál fue la expresión del Papa cuando los escuchó? Este, en realidad ya estaba muy, muy, muy malito de hecho ya la voz se le quedaba mucho ya no se le entendía mucho sin embargo, no se me olvidaron nunca que pues nos dijo a todos, nos dio la bendición no, no, lleven la bendición a sus familias no lo dijo al grupo en especial a los grupos de México que llevaban la bendición del Papa entonces, le digo, fue algo pues muy, muy padre eso fue en el 2003 2004 regresamos y bueno, en el 2005 pues él ya fallece entonces en realidad nos tocó lo último de él y ya sí estaba muy cansado ya muy malito sin embargo el simple hecho de estar ahí te transmitía Noé la diferencia de cada una de las visitas que tuvieron con su santidad Mire, con el Santo Padre con Pablo II todo lo que ya se dijo esa magia ese sentir en lo personal yo no lo sentí con el Santo Padre Benedicto y con el Papa Francisco en el 2018 fue algo este paternal fue algo agradable también pero yo me quedo con el Santo Padre con Pablo II como le dice mi compañero Daniel si ya estaba ya algo de edad me acuerdo que tenía así su mano y escuchándonos y con la mirada te expresaba también muchas cosas pero escuchaba y escuchaba al escuchar Cielito Lindo salió una una sonrisa de él porque sabe lo que es tan importante para México como lo fue y como lo sigue siendo para México el Santo Padre Juan Pablo II es que además Juan Pablo II en México vivió una experiencia que él mismo calificaba como inolvidable por la entrega de la gente y las expresiones de afecto que tuvo y bueno el Cielito Lindo se lo cantaron hasta el cansancio incluso no lo dejaban dormir por las serenatas que le llevaban allá en la Ciudad de México sí el tener esa experiencia el tener ese privilegio al tener esa bendición como lo dijo al principio no sé si alguna otra tuna o estudiantina la tendrá en la vida le tocó a Querétaro le tocó a nuestra estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro y ojalá se vuelva a repetir ¿por qué no? si uno ya no está con otras generaciones que sigue esa bendición para nuestro estado porque se tomó bendiciendo específicamente también a nuestra universidad a nuestro estado como bien lo decía el maestro Raúl en sus palabras el traer un mensaje de buena voluntad y se logró teníamos esa oportunidad los que estuvimos en ese momento pero fue un mensaje para todo nuestro estado para todo México y dándose a nosotros como agradecimiento a través de la música que como lo platicamos señor Amoni la música te expresa muchas cosas seas un no un músico profesional un músico de principio pero la música expresa muchas cosas para el alma y el corazón y eso fue lo que nos transmitió el santo padre y nosotros quisimos agradecerle a través de la música es la confirmación de que es el lenguaje universal porque bueno finalmente llegaron ustedes con su música y había gente de todo el mundo donde estaban así es sí 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 de hecho fue noticia nacional estudiantina de Querétaro canta al Papa al Cielito Lindo y bueno salió con López Dórica salió en todos lados y pues cuando llegamos fue una o sea nosotros no magnificamos o sea qué tanto potencial había tenido nuestra música entonces cuando llegamos aquí a Querétaro y que nos reciben hasta con María Echitosa fue cuando nos dimos cuenta de que sí fue un parteaguas en el grupo porque fue una experiencia pues única inolvidable añadiendo también entre las dos entre las dos giras bueno y ahí con la maestría de nuestro querido director vitalicio Aurelio Olvera le compone un tema a Juan Pablo II y una a Benedicto y tuvo la oportunidad de entregarle las partituras que él escribió en mano entonces también para el maestro Aurelio fue también algo grande y pues con su sapiencia musical compuso dos temas para cada papa que fueron excelentes el primero de Juan Pablo no sé si te acuerdas en las actuaciones lo pedían o sea a ver cuál es el tema de Juan Pablo II peregrino de la fe ese nombre le puso el maestro Aurelio y en las actuaciones lo pedían porque era un tema muy bonito tuvimos también la oportunidad de cantárselo lo escuchó en la segunda gira y con Benedicto también en ese año santificaron a un obispo mexicano Isario Valencia entonces también aprovechando ese año y que fuimos con Benedicto Aurelio le compone un tema un son jarocho porque era de Veracruz el obispo entonces le compone este tema yo tuve la oportunidad de darle el disco en sus manos al santo padre y entonces también fue algo pues mágico y pues aprovechando la musicalidad de nuestro amado Aurelio que hizo también maravillas con su música con el Papa Francisco perdón este no es especial por el idioma por la facilidad de comunicación si porque cuando estábamos tocando y pensábamos que íbamos a pasar otra vez en el centro de repente ya sale por viendo la de frente el escenario nos sale por el lado si mal no recuerdo viendo de frente nos sale del lado derecho caminando y nosotros esperamos como hasta para que saliera por la parte de arriba estamos así todos encostados y no viene caminando nos saluda dice viva México viva México y bendiciones a sus México empezamos a cantar el cielito lindo estuvo escuchando y también fue una expresión muy agradable una experiencia muy agradable con el santo padre Francisco lo vuelvo a repetir lo que tenía el santo padre Juan Pablo II era una esencia era una vibra era algo indescriptible yo me quedo con eso pero también cabe señalar que antes de entrar en la primera gira con el santo padre nos llovió ya estábamos formados para entrar como dice mi amigo Daniel nos llovió y estábamos hasta mojados y todos estuvimos desde las 6 de la mañana haciendo fila nos empieza a llover todos tapando los instrumentos los trajes ya mojados las capas tapándonos pero nunca imaginamos y luego llegamos y nos ponen hasta la parte de atrás y todos bueno la estudiantina lo nombran y empieza a cantar el cielito lindo afortunadamente toda la gente que estaba lleno empiezan a a seguir con las palmas y pues bueno ya lo vimos de lejos ya que bueno pero jamás imaginamos que nos fueran acercando y nos dieran la oportunidad de subir al estrado para sacarnos una fotografía que nos dieran la oportunidad de estar 5, 3 minutos con el Santo Padre tan cerca fue algo hermoso fue algo increíble y que para el tiempo se recordará los que estábamos en ese momento nos tocó pero no dejamos de agradecer que toda esta agrupación se ha conformado por aquellas personas por aquellos jóvenes de 1963 por los fundadores que a lo mejor no pensaron que se llegara hasta este momento en ese momento nos tocó varias esas generaciones estar en ese momento pero vuelvo a repetir fue algo increíble Daniel es lo mejor que le ha dado la universidad digo la estudiantina de la universidad esta experiencia de estar cerca del Papa sinceramente sí sin duda alguna es una experiencia única es de lo mejor que me ha pasado y bueno obviamente pues conocer Europa y sobre todo estos viajes que son la manera de no es lo mismo ir con la familia ir con los primos ir con un amigo a ir con 22 amigos entonces es un viaje increíble donde nos peleamos nos divertimos pero finalmente es una hermandad muy padre porque duermes comes con 22 o 20 los que hayamos ido al viaje entonces ese tipo de viajes de ir con puros amigos es único también porque no faltan los chascarrillos no faltan las bromas falta de todo las experiencias y todo eso pues se queda se queda dentro de uno y sí de las mejores experiencias fueron los viajes a Europa también para ustedes ¿no es? por supuesto sí por supuesto se han tenido varios viajes a Centroamérica Canadá Estados Unidos pero no hay como este viaje por lo que significó por el ser y por el líder mundial que tuvo la oportunidad del estudiante de estar con él muchos no conocíamos Europa muchos nunca se imaginamos el llegar y mucho menos el llegar allá y mucho menos el representar a nuestra universidad a través de la música llegamos nos hospedamos con la monja no recuerdo el nombre en la casa de Casaleto una monjita de brasileña muy amable Sorgilda Sorgilda perdón Sorgilda cuando llegamos estaba con la bandera de México llorando todas las madres ahí atendimos ahí nos quedamos las veces que ha ido la estudiantina era una emoción pero nunca calculamos el impacto que había tenido esta presentación no nada más sería a nivel local sino también a nivel nacional internacional porque hubo otras tunas y otras estudiantinas en aquellos tiempos que mandaban mensajes a través del correo electrónico felicitando a la estudiantina de la UAC que qué honor nunca imaginamos nosotros el impacto y hasta dónde llegó todo esto pues muchas felicidades por estos 60 años de trayectoria por formar parte de esta agrupación tan importante para el Estado Daniel Vargas muchas gracias gracias es un placer muchas gracias por la invitación a ustedes muy amable gracias por el espacio gracias gracias ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal